De lunes a viernes a las cinco de la mañana llega un gran equipo con la información que iniciará su jornada. ATV Noticias Edición Matinal, con el acontecer más relevante para informarlo bien. Y desde las diez de la mañana, las noticias no se detienen y nosotros no paramos. Para estar al corriente con lo más impactante del Perú y el mundo, mantente enterado de los hechos en todo momento. En ATV Noticias Edición Matinal, al día por ATV. ATV Noticias Edición Matinal, al día por ATV.